Amarte es mi estupidez, es mi suicidio O debo haber estado bastante loco Amarte es el peor error, inevitable Si al menos yo estuviera hecho de piedra Es tan difícil pensar con calma Si estoy quemando mi corazón Ser tu dueño es un decir No eres de nadie Esclava de tus sueños Y tus complejos Y me he perdido En las tormentas Transpirando amor Sobre tu pecho Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Amarte es mi perdición Mi vida entera Un sueño disfrazado De infierno Y me he perdido Y me he perdido En las tormentas En las tormentas Transpirando amor Sobre tu pecho Por amarte 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 Por amarte, por amarte, por amarte